TV.com, japonés, y Dorito, a todas las ladies Por ti yo vuelo cometa, de tus fotos ya tengo tres carpetas Estoy más prendido que el ki de reguetas Shiloh le pido un deseo, que me dejes darte pipí Pipí, piropos darte es mi meta Y metértelos en una gaveta Pa' ponerte a chupar esta paleta La próxima vez que te veo, te juro que te hago un chichi Un chichi, un chichi, un chichi, un chichi, un chichi, 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 chicheme Ay, ¿tú qué pensabas que eras sucio? ¡Qué asco! No, cero, vámonos, japonés Es chicheme chorrerano, hueva Y un bollo preñón Esto No voy a romper las piernas de nadie Voy a mejorar todo y todos en paz Jamones, tanques de gas ¡Suscríbete! ¡Gracias!